Pues por fin llega el Vía del Río a la portería del Villanueva de Mesía en este empate que se produce a 7 minutos del final de la primera parte Categoría Senior de Fútbol Sala en este encuentro del sábado vísperas del Domingo de Ramos y la televisión local de nuevo encantada y de nuevo encantada de ofrecerle casi ese nuevo gol que se iba a producir por uno de los hermanos gemelos que no sé distinguirlo pero sabemos que están repetidos incluso me parece que hoy solo ha asistido al encuentro uno de ellos y si no me equivoco es Álvaro porque su nombre ha sonado por aquí en el banquillo así que uno de ellos se llama igual que yo así que lo más seguro que sea el que está hoy aquí con nosotros pues ese empate que decíamos que llega en el minuto bueno cuando faltan 7 minutos ya 6 minutos y medio para que finalice esta primera parte el Villadel Río consigue este empate con el Villanueva de Mesía una falta para cada equipo así nos indica el marcador y nosotros encantados de que el lunes se lo dediquemos al deporte y que en las pantallas de la televisión sean nuestros equipos locales los que las protagonicen sino que sentido tendría tener una televisión local esta televisión cercana y diferente con todo aquello que más nos interesa las cosas de nuestra provincia de Córdoba para ponérsela a todos ustedes pues eso como nuestro lema cada vez más cerca y de una forma diferente intentamos hacer una televisión moderna llena de contenido formativo e informativo y un entretenimiento netamente local pues les dejamos con las imágenes de este emocionante encuentro como así será el que les vamos a ofrecer a continuación de este encuentro de fútbol sala el partido de fútbol también categoría senior pero en este caso fútbol no se lo pierdan si no lo han visto porque van a disfrutar no les puedo adelantar el resultado pero por mis palabras seguro que saben que puede ser interesante yo nunca les mentiría desde luego en esto bueno pues se detiene por unos momentos el partido recordando que está el encuentro de fútbol sala empatados a un gol Villanueva de Mesías, Villa del Río categoría senior en esta tercera división de fútbol sala y recordándole a las empresas que buscamos patrocinadores para que esta labor comentarista pues sea realizada por profesionales tanto en fútbol sala como en la categoría de fútbol contar con la presencia de Francisco José García todo un lujo no solamente ya para nuestros jugadores sino para la televisión local contar con su colaboración pero para ello necesitamos el apoyo de las empresas o de los colectivos que estén interesados en apoyar esta actividad de llevar el deporte a internet para que sea consulta de jugadores, entrenadores, simpatizantes en cualquier momento y de alguna manera ser esa pues pinacoteca del deporte en nuestra localidad pero tenemos que ratificar hemos dicho pinacoteca y no es pinacoteca sería en este caso hemeroteca disculpen la confusión 4 minutos 40 segundos para que finalice en la primera parte aumenta la luminosidad en la pista dado que ya está atardeciendo y bueno continuamos con la la voz gráfica pues no podemos hacer dos cosas a la vez por cierto tenemos que recordarles ya se habrán dado cuenta que la actividad televisiva pues ha crecido en el canal 2 un canal especialmente dedicado exclusivamente a la información pero que por razones técnicas se ha estimulado su programación y ahora es el canal preferente del canal 2 donde se estrenan todos los reportajes de la televisión y luego pasan posteriormente al canal 1 siendo en esta ocasión y si bueno pues sin otra cosa no se nos ocurre pues siendo el canal 1 pues dedicado un poco más siempre contando con la con el contenido local pero destinando el canal 1 a contenidos más provinciales más de de esa televisión diferente de la que llevamos a gala y por fin lo que le quería comentar es que los lunes en el canal 2 la retransmisión de los encuentros deportivos y en el canal 1 también el lunes se lo dedicamos al deporte en esta ocasión con actividades que nos ofrecen pues desde otros colectivos de la provincia de la zona de Andalucía y así llega este gol de nuevo el Villa del Río y vamos a repetirlo si es posible y si no pues se lo ofrecemos al final del partido segundo gol del Villa del Río